Y entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a adorar al Señor? Con tantas cosas, gloria al Señor que Él nos da. Bendecido sea el Señor. ¿Cuánto adoran al Señor? Los que no saben esa canción conmigo, la van a cantar. Bendecido sea el Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto yo le alabo? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Cuando yo le alabo, mi alma se llena de ti. Cuando yo le alabo, las penas se tienen que ir. Y cuando yo le alabo, se va el mal tiempo. Las cosas malas, se van viento. Y si hay cadena, se van cumpliendo. Y desde entonces, me relleno. Y cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios, a mi Dios, voy a adorar al Señor, a mi Dios. Dios, a mi Dios, a mi Dios, y cuando yo le alabo, mi amor, se llena de ti. Y cuando llore al amor, las penas se quieren creer. Y cuando llore al amor, las penas se van creer. Y cuando llore al amor, las penas se van creer. Y cuando llore al amor, las penas se van creer. Y cuando llore al amor, las penas se van creer. Y cuando llore al amor, las penas se van creer. Y cuando llore al amor, las penas se van creer. Y cuando llore al amor, las penas se van creer. Y cuando llore al amor, las penas se van creer. Y cuando llore al amor, las penas se van creer. Y cuando llore al amor, las penas se van creer. Y cuando llore al amor, las penas se van creer. Dígalo, 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 Dígalo Dígalo, 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 Dígal Señor, a mi Señor. Que bendición, a mi Señor. Ando voy al Señor. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!